A ver todos, la otra, la otra, la otra, así como tú la llamas A ver fuerte todos, la otra, la otra, la otra, eso, así tú la bautizas Escucha, si ya te das un cariño, si ya te das un ternura El cambio dices que yo soy, yo no puse más en tu vida Si ya te das un cariño, si ya te das un ternura El cambio dices que yo soy, yo no puse más en tu vida Ay, Dios mío Siempre dices que la otra es el amor, la otra es la paz Yo solamente te pido para la luz, para entrar, para el agua Vente con la otra, si quieres Vamos a ver si la otra te va a querer toda la vida El día que no tengas planta Ay, te quiero ver La otra, la otra, la otra Canta, flaquito Así como tú la llamas Ahora todos cantan La otra, la otra, la otra, la otra La otra Así tú la bautizaste Vamos, chicas Si ya te das un cariño, si ya te das un ternura El cambio dices que yo soy, yo no puse más en tu vida Si ya te das un cariño, si ya te das un ternura El cambio dices que yo soy, yo no puse más en tu vida Ahora escucha Aunque tengas muchos sabores, siempre seré la primera Ella es solo tu amante, la titular siempre soy yo Aunque tengas muchos sabores, siempre seré la primera Ella es solo tu amante, la titular siempre soy yo Vamos, vamos Ella estará siempre escondida Ella siempre estará pasada Yo voy a estar en las fotos En la portada de tu Facebook Si, vamos ¡Vale! Escucha mi gusto ¡Eso! Así, así ¿Cuándo lo vas a hacer primero? Muy desarmante ¡Vamos! ¿Cómo se va a hacer así? ¡Vamos! ¡Vamos!